Hola hermanos, feliz día. Me da mucho gusto que estemos aquí de vuelta con el libro de Hebreos. Tenemos ya semanas estudiando esto y compartiendo unos con otros lo que el Señor nos ha mostrado. Quería compartirles a hoy, me toca a mí Hebreos 5, del 11 al 14, pero quería hacer un repaso rapidito de lo que hemos aprendido. Solo detalles para saber de qué estamos hablando. Por si se nos ha olvidado. No creo, pero por si. Bueno, recordar que el autor de Hebreos le está mostrando a la audiencia que Jesús es superior a muchas creencias que ellos ya tenían. Primero aprendimos que Él es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Eso lo sabemos, pero el libro de Hebreos se lo estaba mostrando a la audiencia, el autor. Y no lo está recordando a nosotros por si a veces se nos olvida. También sabemos que Jesús, el autor de Hebreos nos enseña que Jesús es superior a Moisés y le enseña a la audiencia de ese tiempo y nos enseña a nosotros. Y en las últimas semanas hemos aprendido que Jesús era un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Él era el sumo sacerdote, pero no el sumo sacerdote, sino el sumo, el superior del sumo sacerdote. O sea, el mejor, el superior sacerdote que podamos tener o que puede existir. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí eso me trae mucha alegría de saber que la persona, o como se creía antes, que mediante un sacerdote yo tenía que pasar para llegar a Dios. Ahora, yo tengo al sumo sacerdote. Él presentó sacrificio en mi lugar por mi pecado. Ya no lo tengo que hacer yo. Y bueno, mi sumo sacerdote ya está en el cielo. Ya está abogando por mí. Él es de la orden de Melquisede, que es superior a la orden de Aarón. Y nos da confianza, como les había dicho, nos da confianza de que nuestro sumo sacerdote no es cualquier persona, sino que es Jesús. Y es Jesús de Nazaret. Entonces, ahora empezamos la parte que, los versículos que me toca compartir a mí. Bueno, si me acompañan, por favor, al libro de Hebreos 5 y bajan hasta el versículo 11. Ahora, no sé qué título tenga la Biblia de ustedes. La que yo estoy usando ahora es la NBI. Y lo dice así, Advertencia contra la Apostasía. Me parece que en la TLA dice Aprendamos Más de Dios. Que me parece también, me gustó más ese título. Y la otra dice Un Llamado al Crecimiento Espiritual. Entonces, me pareció súper raro. Creo que ustedes lo notaron. El autor nos está, le está explicando a la audiencia esto, el otro, comparaciones. Y de repente hace como una pausa. Y el título de esta parte dice eso. Como decimos, Advertencia contra la Apostasía. Aprendamos Más de Dios. Y un llamado al crecimiento espiritual. Ahora, si el autor podía comparar el Viejo Testamento. O sea, se entendía que esta audiencia ya conocía el Viejo Testamento. Y el autor está comparando a Jesús con el Viejo Testamento. Es como que ellos ya saben, ¿no? Pero, por alguna razón, él les tiene que hacer esta advertencia aquí. Y vamos a ver a las personas que les toca enseñar o compartir los capítulos 6. Porque es como una pausa. El autor estaba enseñando, enseñando, enseñando. Y de repente para. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y no solo de algo espiritual. Sino que tú hablas con alguien y le explicas algo. Y es como, ¿qué? No, no. No saben de qué estás hablando. Y tú piensas que ya deberían de saberlo. Entonces, ahora, si me acompañan, por favor. Estamos en el capítulo 5 de Hebreos. El versículo 11. Vamos a empezar. Lo vamos a leer completo. Y después vamos desglosándolo. Empezamos. Con advertencia contra la apostasía. Lo voy a leer de la NBI. Y ustedes me pueden acompañar con la Biblia que ustedes tengan. Dice, sobre este tema, tenemos mucho que decir. Aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por el oído. Por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles la verdad. Enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Perdón si lo leí muy rápido. A veces leo muy rápido. Empezamos en el 11. Vamos de vuelta al versículo 11. Sobre este tema. Sabemos que antes... El 11 va con el 10. Vamos a leer el 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A Jesús. Eso... Cuando tengan tiempo, vuelvan a... Si no se acuerden, vuelvan a repasar los versículos anteriores para entender sobre este tema. Sobre este tema de que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec. El autor hebreos, él quería hablar más de esto. De explicarles. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Hay cosas que es difícil de explicar, pero se pueden explicar. Pero es difícil de explicárselo a ellos. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Bueno, eso es como un regaño, ¿no? Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. En otra versión dice que necesitan que les enseñen el ABC de las palabras de Dios. Yo no me acuerdo mucho de cuando fui al kindergarten o cuando me enseñaban a escribir. No me acuerdo mucho. Pero yo sé que se les enseñan el ABC, ABC, D, E, F, G. Se les enseña el abecedario. Antes de que los niños empiecen a escribir. Porque si no entienden las letras, ¿cómo van a entender las palabras? Eso es un sentido común. Pero ya una vez que se aprende, eso no se olvida. Entonces, si ya aprendiste el ABC del cristianismo, que no porque el principio es menos, no deberías tenértelo que enseñar otra vez. No deberían tener que enseñártelo otra vez. Más bien, uno debería estarlo enseñando. Bueno, y volvemos al 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. No estoy hablando de ustedes. ¿Ok? En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles la verdad, las verdades más elementales de las palabras de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Ahora, yo no soy muy amante de la carne. Pero me gusta, a veces me gusta. Yo con un pedacito de carne me conformo y soy feliz. Pero hay personas que les encarna la carne y eso está bien. Bueno, imagínense que les digan, no, ya no puedes tener, no vas a comer carne, vas a tomar lechita hoy. Las personas como ya han saboreado la carne, quieren más carne. Estamos hablando de carne de vaca. ¿Ok? O de cerdo. Ahora, una vez que ya haces. Una vez que has probado una carne de vaca buena, tú ya nunca quieres comer carne barata. Entonces, eso es lo que pasa con la palabra. Dice el 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Si solo comiera lechita, 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 no que la leche sea mala. Pero nunca voy a poder desarrollarme. Porque se necesitan otras cosas. Ahora, disculpen, vamos de vuelta al 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Qué pasa si a un bebé se le da? Creo que hemos usado este ejemplo muchas veces. ¿Pero qué pasa si a un bebé se le da un pedazo de carne? Se va a atragantar porque no sabe masticarlo. No sabe. Lo que han comido es pura leche, puro Gerber, puras cositas líquidas. ¿Por qué? Papilla, creo que le dicen. Porque si se le da un pedazo de carne, no sabe masticarlo. No sabe gozarse en eso. Entonces, uno puede estar, como le decíamos, explicábamos que el autor asume o sabe que estas personas conocen el Viejo Testamento. ¿En verdad conocían el Viejo Testamento? ¿O solo seguían unas leyes o rutinas o tradiciones de sus padres? Como a veces puede pasar como nosotros. Puede pasar con los hijos de una persona que de verdad es cristiana. Pero sus hijos se han acostumbrado a ir a ir a la iglesia. Pero nunca han dejado de tomar lechita. Nunca. Ahora el 13 dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. El otro día estaba caminando con mi sobrino Daniel. Y me dio una risa porque él me dice, ¿sabes tía? Yo una vez probé la lechita de mi mami. Pero a él le daba pena decir eso. Bueno, obvio que yo sé que él probó la lechita de su mami y su mamá le dio pecho. Yo lo sé. Él tiene cinco años. Pero a él le daba pena decir eso. O sea, él le daría pena. Parece que ya de grande ahora, como él tiene dos hermanos menores, ellos también tomaron pecho. Y él vio eso. Entonces, para él, tomar lechita es cosa de bebé. Él le daba pena decir que él ya un poquito, ya estaba más grande. Su mamá, él quería probar y su mamá le dio a probar. Pero a él le daba pena eso. ¿Por qué? Porque él sabe que él es un niño grande. Que él no debe estar tomando lechita. Entonces, eso es lo que el autor de Hebreos dice. Ustedes ya deberían ser maestros. No estar tomando lechita. Y aparte, no les da pena que la gente se dé cuenta que está tomando lechita. El 14 dice, en cambio, vamos al 13 de nuevo. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los adultos. Hemos hablado con los niños antes de un baby Christian y un grown-up Christian. Un bebé cristiano y un adulto cristiano. Muchas veces decían que la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño pide, 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 pide. Y el adulto da, da, da. Cuando venimos a la iglesia, ¿nosotros pedimos y pedimos y pedimos? O damos, damos, damos. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de cuando vengo, ¿qué digo? ¿Qué me van a enseñar hoy? ¿O qué me van a dar hoy? En cambio de tal vez, ¿qué traje hoy? ¿O qué voy a compartir hoy? Podemos ver la diferencia entre soy un niño o soy un adulto. Y miren esta, este secreto diría. No es secreto porque todos lo podemos leer. Pero si no lo hemos visto antes, es un momento para tomar atención. Para poner atención. Dice el 14. Entonces, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. Y aquí está lo que define un adulto. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ajá, ¿verdad? Tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si lo llevamos a un niño normal y le decimos a un niño de un año que cruce la calle, ¿qué va a hacer el niño? El niño va a correr y cruzar la calle. A él no le importa, no se ve si hay peligro, si viene un carro, si... No, no le importa. Pero ya un niño un poquito más grande, como se le ha enseñado o él ha aprendido que cuando corre la calle, su mamá le dio un jalón de orejas. Su facultad mental ya sabe que tiene que voltear a los lados cuando cruce la calle. Y eso no se olvida. Cada vez que uno cruza la calle, mira para un lado o para el otro. Y cruzas antes de hacerlo porque aprendiste. Te ejercitaron las orejas para que lo hicieras. Porque si vuelves a correr así, vas a quedar aplastado. Eso es lo que va a pasar. Entonces el 14 nos dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos. ¿Y cómo sabemos que alguien es un adulto? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, seguimos siendo niños. Y cuando alguien nos quiere enseñar, cuando el Espíritu Santo nos quiera enseñar algo, va a decir esto. Sobre ese tema tenemos mucho que decir. Sea el tema que sea. Aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Yo no sé ustedes, pero yo no quisiera que el Espíritu Santo me diga eso. Como que alguien te quiere explicar algo, pero saben que tú no lo vas a entender, no porque seas tonto, sino porque simplemente no quieres aprenderlo o no te interesa. Porque no sabes lo necesario que es o lo importante. Como no le tomas el interés, no te importa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos niños. Y bueno, mi sobrino está en esa edad. I know, I don't speak Spanish. Quiero no hablar español. Pero saben cuál es el problema que ahorita él no ve el valor que eso tiene. Que tú hables más de un idioma. Primero, profesionalmente, si tú hablas entre más idiomas hables, mejor. Pero espiritualmente, si tú puedes leer la Biblia en inglés y en español. O si puedes en otro idioma también. Pero como él no entiende lo importante que eso es, y estamos tratando eso con él. Como no lo entiende, le entra por un oído y le sale por el otro. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros con la Biblia. Que el Señor nos quiere llevar más profundo para que tendremos más y más sus grandezas. Pero como nos sale por un oído y nos entra por el otro. Pasa lo mismo que la audiencia de aquí, del libro de Hebreos. Nos quieren enseñar, pero I don't care. No nos interesa. Y les quería, les gusta, bueno. El 11 le dije, les gustaría profundizar. Es esto, al autor le gustaría profundizar en este tema. Pero les entra por un lado y les sale por el otro. El, no me toca a mí, pero el capítulo 6 les dice qué hacer. Y nos enseña que si caemos en esto, porque podemos caer. Nos enseña qué vamos a hacer. Pero como no me toca a mí, no se los voy a decir. Pero lo repasamos una vez más para que nos meditemos en que será que yo soy un adulto o todavía sigo siendo un niño. Tal vez no un bebé, pero sí tal vez como un niño de qué edad soy espiritualmente. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora, no es que sea malo que uno lea, se aprenda las historias de la Biblia. De cada personaje, cómo Dios los ayudó. Eso es maravilloso. Y qué bueno que no lo sepamos de memoria. No sean como yo, que a veces digo que Jonas fue a Navila en vez de a Nínive. Ese es otro chiste que siempre se los cuento, pero siempre estoy tratando de corregirme, porque puede ser que vuelva a cometer ese error. Eso es bueno. Y que a los niños se les enseñe eso es excelente. Pero, lo más profundo de eso sería que ahora que yo sé todas esas historias de memoria, de, Señor, ayúdame a conectarlas para saber cómo todo eso llegó o me trajo a Jesús. Cómo todo eso es como una cadena que va a unir uno por uno, uno por uno. Pero la meta final es Jesús y siempre va a ser Jesús. No solo que Jonas es esto, que Moisés es el otro. Eso es maravilloso que se lo sepan. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos como le pasó a la audiencia de Hebreos. Que el autor les quería enseñar tantas cosas, pero tuvo que hacer un stop, un alto, para poder explicarles otra cosa de lo que ellos estaban haciendo. Y el resto del capítulo 6 nos va a explicar qué es lo que les dijo que hicieran. Que me encantaría decirlo, pero no puedo porque no me toca a mí. Y como les decía, tiempo para meditar, el versículo, para mí, es el versículo 14. Dice, en cambio, el alimento sólido es solo para adultos, adultos espirituales. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si yo no ejercito, no va a pasar nada. Ahora, ¿cómo lo ejercitamos? Leyendo la palabra. Escuchando cuando alguien nos habla. Pero más importante que escuchando cuando el Espíritu Santo nos habla. Y no seamos, ah, sí, me, ah, ok. Y entra por uno y Dios sale por el otro. Cuando nos vamos de aquí, de los estudios bíblicos, vamos a casa, sigamos, sigamos, metiéndonos más profundo, más profundo. Y cuando estemos profundo, salir para poder enseñárselo a otros. Para que ellos quieran nadar con nosotros profundo. Yo no sé nadar, pero sé nadar en la palabra. Pero eso sería bueno, ¿saben? Yo sé que las cosas más bellas del mar están en lo profundo. Pero no las podemos ver si no sabemos nadar. ¿Por qué? Porque nos da miedo meternos al fondo. Porque creemos que nos vamos a ahogar. Esto es lo mismo con el Señor. Lo más bello está en lo profundo. Si no sabes nadar, alguien te puede enseñar. Para que aprendas con el Señor. Para que no te pierdas de las cosas tan maravillosas que hay en lo profundo de la palabra. Y no nos quedemos como bebés. Bueno, hermanos, los invito a que meditemos en estas palabras. Que sigamos estudiando el capítulo 5. Para cuando venga el 6, estemos preparados. Y que no nos quedemos en la orilla. Acordémonos de meternos a lo profundo. Si no sabemos preguntar. Si sabemos enseñar. Para que otra gente no se quede en la orilla. Sino que simplemente sigamos nadando más y más profundo. Y ahora que están cerradas las playas. Bueno, vamos a meternos a la playa del Señor. Pero para meternos a lo profundo. Y no se preocupen en la palabra. No hay ningún virus. No hay ningún virus malo. Gracias por escucharme, hermanos. Y espero que sigamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga. Y si tienen algo que compartir, también son bienvenidos. Saben que uno nunca puede dejar de aprender. Que el Señor me los bendiga. Y feliz día. Y feliz día.